Fabricio Angeli, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 2. Un gran trabajo para asegurarte la primera fila mañana. Así es, bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad que sí, muy contentos, la primera serie que ganamos. La primera serie que llegamos entre los tres puestos de adelante. Muy contentos, la verdad, por el esfuerzo que hacemos. Mañana, si no me equivoco, es la más rápida, así que mañana vamos a largar desde la primera posición a final. A defender el puesto y nada, contentos por el ritmo del auto. Ya desde que lo pusimos en pista arrancó muy bien en el primer entrenamiento. Tuvimos un problema de freno en la primera clasificación que, bueno, nos complicó para largar hoy la serie. Porque si no, creo que estábamos ahí en los puestos de adelante. Y bueno, nada, hoy pudimos mejorar un poco en la clasifica. Y ahora en la serie se dieron maniobras como para poder adelantar sin golpes. Sin arriesgar mucho la posición. Y bueno, se fue dando. Después me dediqué a clasificar. Hice las vueltas redonditas, lo más redonda que pude. Entonces, quería que fuera la más rápida. Así que, nada, fuimos lo más rápido posible. ¿Cómo fuiste manejando también todas las situaciones de carrera? Y aprovechando lo que fue ya sobre el final, que Garro comenzó a pasar autos para vos escaparte. Y ya aseguraste este triunfo. Sí, me avisaron por la radio que atrás se venían peleando. Me dijeron, bueno, hacer las vueltas redondas y nos alejamos un poco. Me concentré, me concentré para poder hacer las vueltas redonditas, no equivocarme. Frenar donde tenía que frenar. No acelerar de más. Hacer toda la vuelta lo más parejo posible. Y bueno, se fue dando. Las maniobras no es que las busqué, sino que apenas fueron claras, intenté poner el auto y superarlo. ¿Para mañana algún cambio en el K pensando en el ritmo? No, el auto tiene muy buen ritmo. En estas seis vueltas no se cayó para nada. Anduvo siempre igual. Obviamente se cae un poco por el tema de la goma, pero no es algo grave. Así que nada, como está, lo lavamos y mañana alargar la final. Mauricio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana. Gracias a vos y a toda la audiencia. Y dejame mandarle un saludo muy grande a todos mis amigos, mi familia, mis sponsors. Ni hablar que gracias a ellos estoy acá. La Municipalidad de San Luis, de Montermoso, a mi abuelo, a mi viejo, a Carlitos, a mi mamá, a todo el Daniel Salvi Racing. Gracias a ellos estamos donde estamos, así que dejame agradecerles. Y esta serie es para mi amigo Julián, que la semana pasada lamentablemente se nos fue a cuidar al cielo. Así que nada, esto es para él.